En este vídeo vamos a traer noticias y actualizaciones de Raven Quest, que es un juego que ya les había traído en el canal, pero que todavía se encuentra en desarrollo y recién habíamos podido probar su alfa hace varios meses, pero ya está próximo a lanzarse la beta cerrada este 27 de junio, donde podremos ganar muy buenas recompensas en el token del juego SBT, donde los poseedores de tierras podrán ganar más del 150% de su inversión y las personas que prueben la beta completamente gratis con una llave de acceso que para poderla obtener tienes que ver los streams oficiales. De este juego donde voy a estar repartiendo estas claves para que puedan probar la beta, para los que todavía no lo conozcan les quiero recordar que Raven Quest es un juego que cuando se lance va a ser completamente free to play, en este momento van a abrir la beta cerrada y es un juego muy similar a Tibia, donde viviremos en un mundo mágico en el cual nos enfrentaremos a un montón de criaturas, enemigos y también a otros jugadores, ya que al ser un juego en línea cuenta con un apartado de PVP muy importante dentro del juego. Para ganar dinero en Raven Quest de forma completamente gratuita hay que farmear recursos dentro del juego, matar monstruos, hacer misiones y en general ir recolectando objetos y recursos que posteriormente llevarás a un NPC para formar un paquete de intercambio o trade pack. Estos trade packs se pueden vender dentro del juego a un NPC por oro que vendría siendo la moneda que podemos convertir en dinero real al hacer la conversión cuando el juego esté completamente lanzado. Los que pudimos jugar el alfa ya pudimos empezar a tener algo de ganancias, de hecho completando el demo, todos los que pudieron participar del alfa cerrada tuvieron la oportunidad de hacer algunas de estas misiones acumulando algo del token, pero de hecho solamente con completar el demo, que en este momento lo puedes hacer completamente gratis, ya te ganas 112 token SBT, el cual es un token limitado que se planea hacer listado a un precio de 0.09 centavos de dólar, prácticamente 10 centavos. Con lo cual solamente completando el demo ya te ganas más o menos 10 dólares, ahora si participas de la beta cerrada, ya sea porque te consigues una clave de acceso o porque eres poseedor de tierras y automáticamente puedes participar de la beta cerrada y empezar a completar todas estas misiones para reclamar todos estos tokens. En total podrás obtener más de 400 dólares de recompensa, de hecho no hice completamente la suma de todos los tokens que ganamos, simplemente hice una suma muy superficial, por lo cual probablemente las recompensas suban de los 500 a 600 dólares en el token SBT. Una de las características principales de este juego es el PVP, ya que como te mencioné anteriormente, los ciclos de la economía entre craftear equipos, vender equipos, las raven cards, los torneos, las misiones. Dentro del juego se produce el token gold que se puede convertir en token SBT y ese es el que se encuentra en la blockchain para vender por criptomonedas. Hay que tener en cuenta que cuando estamos trabajando recolectando recursos dentro del juego, un jugador puede atacarnos y robar el loot y todo lo que tengamos recolectado hasta ese momento. De la misma forma cuando armamos los trade packs y los estamos llevando desde un sitio a otro para poder venderlos, convertirlos en oro y obtener dinero, puede que hayan jugadores que estén acechando los caminos para atacarnos y robarnos el trabajo que hemos producido. Y esa es la razón por la que existen los clanes, que además de darte beneficios, que además de poder ganar un dinero adicional o token adicional, porque aquí estamos ganando el token SBT, pues realmente los clanes también son para protegerse entre sí, para hacer misiones en grupo, algunas porque son muy difíciles y otras para protegerte de que otros clanes no vengan a asaltarte, matar tu personaje y robar todo lo que llevabas en ese momento en la mochila. Ahora si quieres obtener una de las claves para poder acceder completamente a la beta cerrada, en caso de que no seas dueño de tierras, ya que los dueños de tierras acceden completamente gratis a la beta cerrada sin necesidad de llave, pues los que no tengan tierras van a necesitar una llave y lo primero que tienen que hacer es después de registrarse con el enlace que les dije ahí en la descripción del video y en el primer comentario, van a venir aquí en la opción que dice Twitch Drops y van a conectar su cuenta. Recuerden que si quieren más información del juego igual les voy a dejar ahí en la descripción dos videos, uno que se encuentra por aquí, en los cuales les explico más sobre el juego y también voy a estar jugando la beta cerrada en stream para que todos los que vean mi directo también tengan la oportunidad de ganar estas claves y empezar a obtener los tokens completamente gratis. Tengan en cuenta que el juego todavía no se ha lanzado y de tanto en tanto que salen las ventas de las tierras van cambiando de precio, la más económica es de 84 dólares y una parte de la inversión de las tierras que compre va a ir destinada a diferentes fundaciones benéficas como por ejemplo el cuidado y el rescate de los animales, así mismo como plantar árboles para reforestar el planeta. Recuerden que actualmente se puede descargar únicamente la demo con la cual solo pueden completar esta misión, la cual les da más o menos 10 dólares en token, pero como les indiqué el 27 de junio que habrá en la beta cerrada ya podemos empezar a hacer todas estas misiones y ponernos al día con la ganancia de estos tokens. Además desde el 24 de junio hasta el 27 de junio se abrirá una nueva preventa con 30% de descuento en las tierras, después desde el 27 de junio vendría la ronda 4 donde el descuento es del 20% y algo muy importante que nos dejan por aquí en el canal de anuncios de Discord es que jugar la beta te puede hacer ganar hasta un 150% en token SBT de el costo que te salga la tierra. Si no tienes una tierra y juegas con una llave completamente gratis igual vas a poder hacer misiones pero por ahora no te van a permitir reclamar esos tokens a menos que seas un dueño de tierra. El lanzamiento del juego todavía no está anunciada a la fecha, se esperaba que para diciembre del año pasado ya saliera la beta pero como vemos hay un retraso de varios meses por lo cual yo creería que posiblemente en diciembre de este año salga el juego pero no deberíamos contar con ello hasta que tengamos un anuncio oficial en el que nos digan que ya el juego está completamente abierto para todos los jugadores. Recuerden que siempre el juego está anunciando que va a ser free to play y los poseedores de tierras vamos a poder dar becas para que jugadores puedan venir a trabajar en ellas, generar las ganancias que producen esas tierras sin necesidad de estar jugando y poder delegarle esa función a otras personas que obtendrían un porcentaje de las ganancias que estamos generando. Muy pronto les voy a subir más información sobre los directos, sobre cómo hacer las misiones de Raven Quest, recuerden que los voy a estar jugando en directo con todos ustedes para que podamos reclamar esos tokens y también porque ya soy creador de contenido oficial de Raven Quest con lo cual es muy posible que por medio de Twitch podamos hacer airdrops, no solamente de las llaves privadas para que jueguen sino también del token SBT. Por ahora vamos a dejar este video por aquí, no se te olvide que de grano en grano es que se llena el buche de la gallina, que tengas un excelente día y hasta luego.